El día de hoy te invito a preparar un delicioso dulce de camote y lo más maravilloso es que no vamos a utilizar horno, lo vamos a preparar en una cazuela y queda bien sabroso. Los ingredientes que vamos a utilizar son 3 camotes amarillos, obviamente la cantidad a preparar es al gusto, recuerda que debe de estar bien lavado de la cáscara. Estos 3 camotes pesan en totalidad 600 gramos, voy a utilizar 3 guayabas de tamaño mediano, yo estoy considerando una guayaba por cada camote, yo voy a utilizar 180 gramos de piloncillo o también conocido como panela, la cantidad a utilizar también va a depender de que tan dulce quieres que queden los camotes, A mi con esta cantidad de piloncillo para mi queda perfecto, pero si quieres que quede más espesito, más en mi helado, puedes agregar más piloncillo, recuerda que es al gusto. Una raja de canela, 3 pimientas gordas, también conocida como pimienta tabasco, un clavo de olor. Para cocer estos camotes yo utilicé un litro de agua, si tú quieres que te quede más espesito el líquido, pues ya sea que agregas menos agua o agregas más piloncillo. Partimos a la mitad las guayabas, yo le estoy retirando esta parte, los camotes también los vamos a partir a la mitad por el largo, colocamos los camotes en la olla o en la cacerola en la que vamos a cocerlos, también colocamos las guayabas, colocamos el piloncillo, el trozo de canela y también las 3 pimientas y el clavo de olor. Vamos a agregar el agua, voy a tapar, llevamos a la estufa a flama alta y vamos a esperar a que comience a hervir. Ya comenzó a hervir, vamos a bajar a flama baja, ha pasado una hora, vamos a destapar, vamos a ver si ya está. Voy a introducir un tenedor, vean, ya se introduce perfectamente bien. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a dar vuelta a los camotes, para que queden viendo hacia abajo. Lo voy a dejar destapado, han pasado 10 minutos, en este momento vamos a apagarle y vamos a dejarlo destapado. Vean que suavecito quedó, está suavecito, suavecito, bien cocido, listo para saborear.